Río, hermano, que alimenta, Padre Sol, que da vida, Madre buena, Paz, llena. Río, hermano, que alimenta, Madre buena, Paz, llena. Río, hermano, que alimenta, Madre buena, Paz. Por ser libres, soy hermano del jaguar, De la lluvia y la dancial, Dios del fuego y pena, Es la selva nuestro hogar. Río, hermano, que alimenta, Padre Sol, que da vida, Madre buena, Paz. Río, hermano, que alimenta, Madre buena, Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!